De esta, Eugenia León, ¿no? De Eugenia León. Ah, no, no, ah, no, no, perdón. Gloria Estrefa. ¿Cómo se prende esto, amigo? ¿Cómo se prende esto, amigo? Ay, güey. ¡Golitas de sabiduría! Oiga, pues ya estamos aquí en la sección de Precaución. ¡Hombres Cocinando! Con el chef, Jorge Zamiti. Mira, después del éxito que tuvimos con la ensalada de manzanas, ¿se acuerdan? Pues hoy, ¿qué dice el luerito garnachero? No, 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 claro que sí. Les hago una receta, muchachos, que si me lo permitiesen. Mira, hoy es 25 de diciembre. Luego no falta que se nos acabó todo un día antes de la cena y que te llegue la suegra. Que te llegue la suegra y que, oye, que ame bacalao. Y tú ya no tienes bacalao, ¿qué puedes hacer? Yo les voy a decir un atuncito a la viscaína para que parezca bacalao. ¡Hola! Suena bien, suena bien. Para ya no gastar, muchachos. Y así ya no gastan. ¿Tenemos los ingredientes? Sí, tenemos los ingredientes. Vayamos pues en este instante, por favor. Los ingredientes, por favor, Rafita. Ahí van. Ahí está, vamos a verlo. ¿Qué? Recalentado. Recalentado, así es. Un atún. Cebolla. Jitomate. Que, por cierto, jitomates no manejes. Muy mamuco, muy mamuco. Caldo de pollo, de este consomé de pollo, este en polvo, caldo de pollo. Unas almendras. Aceitunas. Y vino blanco. Ya saben que yo siempre cocino con vino blanco. Oye, pero el atún, el que necesites, ¿no? De cuantas personas vayan a llegar. Dependiendo, por ejemplo, nosotros aquí fueron casi como tres latas de atún. Pero me gustaría preguntarte, ¿es atún en agua o en aceite? Lo que sea en agua o en aceite. Vale, muy bien, muy bien. Ya saben, como siempre, como siempre que cocino, vamos a tener vino blanco. El vino blanco lo va a tomar usted. Mientras. Un trago. Mira, mirenme picando aquí la cebolla, hijo. Ya está picada. Ah, pues nada más para hacerle a la mano. Ah, sí, sí, sí. Agarra usted la cebolla ya picada. Uf, qué mejor está. Agarra usted el vino. Ajá. Y le voy a dar otra. ¿Cuánto traído? Sí, ¿por qué no? ¿Cuánto traído? ¿Cuánto traído? Le echa usted la cebolla, ¿no? Ahí voy a echar la cebolla. Vamos a echarle la cebolla. La echaste sin aceite, sin nada. Echamos la cebolla, agarramos tantito aceite de olivo. Primero cebolla y luego el aceite. Sí, sí, sí. Tú, a este es orgánico, la televisión así es. Que fluya, que fluya. ¿Saben a qué huele lo de Popeye? Ah, no me digas, no me digas. Aceite de olivo. A cocolizo. ¿Qué me dices tú? Ah, sí, vamos a agarrar el vino. Ajá. A ver, vamos a... Otra, otra. Muy bien. Vamos a darle un poco. ¿Por qué le dices si sabe cómo es que lo invitan? O sea, no le diga. A su madre, me estoy quemando. Espérate, espérate. Usted tranquilo, vamos a poner a... Árale, es 25. Sí, ya con eso, hijo, ya con eso. ¿Ya con eso? Échalo acá. Vamos a agarrar también la almendra, pero antes tomamos un poquito más de vino. Claro, no vaya a rato ya. Yo estoy echando la cebolla. Oye, oye, pero la almendra la picaste. La almendra debe estar picada. Está picada, ok. Vamos a echarle la almendra. Vamos aquí a moverle. Si olieran ustedes... Qué rico, güey. Si la televisión tuviera olor para que olieras, no manches. Te enamoras de mí. Imagínate. Ahora vamos a tener aquí... Tenemos dos papas, ya las tenemos cocidas. Ok. No sé si hay que partirlas también. Vamos a partirlas, ¿te parece? Oye, pero para partirlas necesito un poquito de vino. Un poquito de vino. Ya, sáquense las caguamas, mejor sáquense la hielera. Un poquito de vino. Oigan, por cierto, ¿saben quién llegó? Ah, ese no. Deja el maño. ¿Cómo es? Espérame, bajo a la cava. Mientras ustedes partan las papas. Yo parto las papas. Échalo en la cava. ¿Cómo las quieres? ¿En rodajas? ¿En rodajas? Así, así, así está perfecto. Van a agarrar ustedes el vino. Ajá. No le dan... Ah, espérate. Me faltan estos, güey. También. Ya, ya con eso. Así, así. Así, porque acuérdate que llevamos prisa. Ya es orgánico. Acuérdate que es orgánico. La televisión es orgánica. La televisión es orgánica. Ah, es orgánica. Con todo, con no importa. Oye, oye, ese nada más es así como en gajos. En juliana. ¿En juliana? Quítale las puntas y así. No, no le quitó nada, míralo. Que las puntas se las quita. Las puntas se quita. Así se quita. No se agria, se agria. No se agria. Aquí están las... ¿Cómo le hace Belén? Aquí están las puntas. Ahí va. Voy a ver si me sale. No, no, no. Abusá, 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 abusá. Abusá, 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 abusá. Esta receta es seria, por favor. Sí. Sí, entonces tómenlo seria, por favor. Es orgánico, pero seria. Es orgánico, pero seria. Exacto. Ya que usted echó las papas, las cebollas, vamos a echarle un poquito más de este, ¿no? Gracias. Así se ve así como que... No, va a quedar... Vamos a agarrar todavía un poquito de pimienta. Ajá. Pero antes... Y el vino un poquito más. Antes un poquito más de vino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Así, así, así. Así, en juliana, en juliana... Bueno, vamos echando un poquito más. Ok, le echamos un poco más. Ahí está. Le echa usted la pimienta. Ay. Así, así. No, no, no. Le echa usted la pimienta. No, nada, cochinado. Ay, hijo de su madre. ¡Ay! ¡Ay, me está rincando! Pero, pero... Vamos a ver. ¿Necesitas más de jitomate? Un poquito más de jitomate. Vamos a ver, que es mucho gusto. Ahora vamos a seguir picando. Cuatro veces. Que te pases un jitomate. Cuatro de jitomate. Cuatro de jitomate, por favor. Cuatro de jitomate. Ah, nos vamos a corte. Pero antes de irnos a corte... Un poquito más. Un poquito más. Vamos a corte, regresamos. Lo que corte, ya estamos de regreso. Ya tenemos la papa, la cebolla y el jitomate. Ah. Vamos a aventar... Ay, güey, pide que esto está más pesado. La aceituna. Se ve como... Pero la aceituna hay que echar con todo y el agüita. Con todo y el agüita. Aquí está el agüita. Que es como una especie de vinagre. Sí. Le echamos un poquito de aceituna. Ok. Así. Y le vamos a echar un poquito más de vino. Un poquito más. Porque sí hay que echarle vino. Porque sí hay que echarle vino blanco. Para que tome... No crean nada más lo que queremos agarrar el pelo. Ah, importante. Ya, ya con esto, ya con esto. Ahora sí, ya que tenemos esto... Ah, sí. Ahora sí vamos a echar el atún. A ver. Vamos a echar el atún. Te lo paso, te lo paso. Mire, aquí está el atún. Vamos a echarlo completito. ¡Oh! Pero ya que echa usted el atún, va a agarrar usted el caldo de pollo este... Pasa, algo. En... En... En consomé. En polvo. En polvo. Es consomé. En polvo. En polvo. Y usted se lo echa. Poquito, si no lo queda muy salado. Échselo todo. Porque no le vamos a poner sal. Exacto. ¿Está usted de acuerdo? No, pues ya más salado ya no. Fue como medio bloque, ¿no? Es importante... Que se consuma, que se evapore. Sí, sí, que se evapore esto. Es importante que usted compre este chilito, que es este chilito güero, porque... No, no, no. ¿Por qué es el qué? El de aquí. No es del güero garnachero. No, 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 no. Lo va a usted a dejar... Vamos a subir un poquito a la lumbre. Creo que es un chilito. Veanme. Vamos a moverlo, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Y la suegra... Oye, mira... A ver, echarle más jitomate. Oye, pero sí está rico. Sí, 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 está bueno. ¿Verdad que se hace falta más jitomate? Sí, hace falta un poquito más de jitomate. No, no, ya, 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 por favor. Eh, eh... ¿Esto con qué lo vamos a acompañar? Con lo que... Miren, miren, como es una receta, es una receta que tenemos muy económica, lo que puede hacer usted es comprar pan blanco y lo pone usted a tostar con un poquito de ajo y así ya parece un pancito de ajo, ¿no? Perfecto, sí, 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 con un poquito de mantequilla y ajo y ya le queda. Échale, échale. ¿Qué es el cajito de mantequilla no, verdad? No, sí, mágina, mágina, sí. Pero es que ve en la cochinada que está haciendo usted. Échale, échale, tú échale. ¡Mierda! Tú échale. Esto es verdad, eh, mire, lo de jitomate tiene que quedar así en gajitos, yo se lo recomiendo para que no lo corte así, que lo meta a la licuadora y nada más le dé dos llegues. O sea, me hubiera dicho antes, no están embarrando las manos aquí, o sea, allá hay licuadora. Miren, va a estar quedando bien bueno, de verdad, ¿eh? ¿Para qué hay de salvo? Y después vamos a echarle un poquito, este es un truco, le tenemos que echar un poquito de esta. Ajá, así es. Y un poquito de vino, ¿no? Le echamos un poquito de vino. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué pasó con el lebelio? ¿Ya se fue o qué? No manches, desde noviembre, ¿eh? A ver, ahí te va. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Ahora, ya lo vamos a montar. ¿Cuánto tiempo tenemos para montarlo al plato? Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Ya está el jitomate completo. Ya está evaporando. Oye, ¿y esto de aquí no lo vamos a usar? Ah, sí, claro. Pero esto es para el adorno. Hay que partir. Lo partimos. Entonces, ¿qué? ¿Te traen un plato? ¿Te pasa un plato? A ver. A ver. ¿Te parece que aquí lo montamos? Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a apagar esto porque luego se queman. Ahí vamos. Oye. No sea mamón. ¡Oh! ¿Qué dijo? Ahí va. ¿Qué te pasa? Se me cayó. ¡Precaución! ¡Hombre! ¡Cocí algo! ¡Oh, manche! Mire usted. Lo va a poner así. No, mira. Vamos a otra cosa. Pásame otro plato. Pásame otro plato, amigo. Pásame otro plato. Pásame otro plato. Otro plato. Mire, vamos a hacer... ¡Otra oportunidad! Para que usted lo pueda... ¡Otra oportunidad! Mire. ¡Otra oportunidad! Va a usted a hacer esto, mire. Lo va a poner así. Ajá. Y... Para que sea como un bolcajete. No, 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 espérame. Mira. Vamos a tirarlo. Así. Y lo vamos a apachurrar. Ajá. Viene apachurrado. Se va bonito. Ajá. Y vea usted cómo lo vamos a montar, ¿eh? Ajá. Ni el chepeñito. Le quedan así las cosas tan bonitas. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Levántalo, levántalo. ¡No! Se va a escurrir. ¡Oh! 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 ¿Quién qué lo vamos a hacer? Vamos a quitar esta. Otro, otro, otro. Otro, otro. Otro, qué bueno. Sí, sí, qué bonito. Voy a echarle con este. Con este. Ahí está el truco, señora. Ahí está el truco. Pero le tienen que sacar, le tienen que sacar el agua. ¿El otro plato dónde está? Le quitas el agua, ¿no? Le tiene que sacar el agua porque si no, no queda. ¡Ay! Me estoy quemando. ¿Qué pasa? ¿Tú plato? ¡Ah! ¡Ah! ¡No sea barbera, usted también! ¡No sea barbera! Le quitamos el agua. Eso. Ahí está. Si le escurre. Usted le dice a su suegra que esto es bacalao noruego y mi juez se va a caer. No, soy islandés. Islandés. Sí, le dice que ya sabe un poco a atún, pero es lo mismo. ¿Ya? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí. Ahí va, ahí va. A ver, a ver. Ahora sí, porque se va a caer. ¿Cómo es? Una, dos, tres. Ahora, jálale. Ahora, alejalo. ¡Oh! Está muy clus, ¿no? ¡Clus! Sí. Más bien yo lo veo como, yo lo veo como, 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 como brasier de Niurka, ¿no? Así como. ¿Qué es lo mejor que los de Belén? Te van a partir. Te van a partir, tú. Ahí está, señores. Ahí tenemos. ¡Señores! ¡El chef, el güerito carnachero! ¡El chef, el chef, el güerito carnachero! Vamos a probarlo. A ver. A ver. Vamos a probarlo. ¿Está bueno? A ver, déjalo, pruebo. Déjale, toma un poquito más. ¿Eh? No, ha quedado rico. Pruebale. A ver, vamos, vamos. Pruebale. 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 Pruebale.